MPI es un bus propietario de Siemens, en principio está basado en RS485, con lo cual en principio tendrá las limitaciones que tiene ese protocolo y podemos decir que es el antecesor de lo que sería más adelante Profibus, de hecho se utiliza el mismo cableado y los mismos conectores. El cable es el tradicional cable morado que se utiliza en Profibus con la resistencia terminal de línea que normalmente se incluye en el propio conector. Tenemos que tener en cuenta que los nodos terminales de línea tendrán que tener la resistencia en principio puesta ON, mientras que en los nodos intermedios no será necesario, tendrá que estar puesta ON. Dentro de las especificaciones técnicas, en principio como hemos comentado se basa en 485, por tanto tiene las mismas propiedades. Estos 22 participantes en la red, 187,5 kbps, que sería su velocidad por defecto, y puede llegar hasta 12 Mbps. Las distancias típicas, normalmente 50 metros, utilizando repetidores, con varios repetidores bastante distanciado. 1.000 metros e incluso con repetidores, pues una longitud mayor. Comentar que la CPU tiene una posibilidad de un máximo de 8 conexiones de comunicación, dentro de lo que serían las comunicaciones básicas en Simatic S7 300-400. En cuanto a los tipos de comunicación que podemos establecer utilizando una red MPI, en principio estamos hablando de comunicación básica S7, que se basa en las instrucciones XEN y XRECIV y también en XPUT y XGET. Una en principio es con acusa de recibo y la otra es sin acusa de recibo, simplemente un PLC escribe o capta datos de otro. Tenemos también la comunicación S7, pero esta en principio no es posible realizarla a través del interfaz integrado, hay que utilizar un módulo de comunicación. Y la comunicación mediante datos globales, donde ahí podríamos transferir hasta, en el caso de S7 300, hasta 22 bytes y no es necesario establecer ningún tipo de programa, no hay que utilizar ninguna función. Es una comunicación que se establece directamente, lo hace directamente el propio sistema operativo en el PLC. Bueno, vamos a hacer una configuración de red y ver las comunicaciones por red MPI en el XMN S7 300 y para ello en principio vamos a hacer una red con tres PLCs, un 314 y 2.313, para lo cual creamos un proyecto nuevo. Muy bien, le diremos insertar objeto nuevo, un SIMATIC 300, por ejemplo, este lo vamos a llamar por ejemplo, este va a ser un 314, con dirección MPI 2. Insertamos ya el resto de equipos, este por ejemplo, este va a ser un 313, con dirección MPI 3. Y metemos un nuevo PLC, que será otro 313, con dirección MPI, por ejemplo, POS 7. Y directamente ya los configuramos en función del hardware que tengan. Como siempre en el 300, pues hay que insertar el bastidor. Y después el 314 que tenemos es un 314 C2DP, este es el CG03, con versión de firmware 2. En principio, este modelo tiene un interfaz PROFIBUS, pero como no lo vamos a instalar, no lo conectamos en principio a PROFIBUS. Y después, este PDC que utilizamos tiene un módulo de 8 salidas, un SM322, que es de 8 salidas digitales, de 24 voltios a 2 amperios. Es este, el BF01, que lo dejamos ahí instalado en nuestro slot. Y en principio, con este, guardamos y compilamos, si lo hubiéramos terminado. Nos vamos al 313, le hacemos la misma configuración, con su hardware, como siempre, con el bastidor. Después, la CPU, se trata de un 313 C, con este LB01, doble clic. Y en estos PLC, tenemos montado un módulo de comunicación, aunque en principio no lo vamos a utilizar. Es un módulo PROFIBUS, un CP3425, y en principio es este con versión de firmware 5, que tiene que ir a partir del slot 4. En principio, no está conectado a ninguna red PROFIBUS, con lo cual lo vamos a dejar ahí, tal cual sin conectarlo a la red. En Excel también lo habríamos terminado. Y nos vamos al último 313, que también es un 313 C, es igual que el anterior que hemos configurado. 313 C, este. No estamos poniendo las fuentes de alimentación, en principio, pues, como no son, no tienen diagnóstico, pues, en principio, pues, no nos valdría cualquier tipo de fuente de alimentación. Y un CP, no, perdón, un PROFIBUS, el CP3425, y el DA02, con versión de firmware 5. No estamos conectados a PROFIBUS, por tanto, ahí estaríamos. Ahora, aquí ya podríamos haber hecho la configuración de cada uno de los equipos en MPI. Podríamos haberle dicho que este va a tener la dirección de MPI, pues, en principio 7, pero eso lo vamos a hacer mejor desde la parte de configuración de redes. Entonces, en esta parte hemos terminado, y ahí ya tendríamos nuestros 3 PLCs, el 3, 4, 2 con la MPI 2, y 2, 313 con las direcciones MPI 3 y MPI 7. Y ahora nos iríamos al apartado de configuración de red. Lo podemos acceder bien pinchando sobre el icono de MPI. O bien, o bien, tenemos aquí otro icono para la configuración de redes, o en herramientas configurar red. Con cualquiera de las 3 formas podemos acceder a ese apartado. Ahí tendría mis equipos. Y en un principio, pues, vemos que no están conectados a la red. Tendría que venirme a cada uno de ellos y asignarle la dirección que le corresponde. Este es el 314. Los vamos a poner en orden, no por nada, por simple estética. Y ahí, dándole suble clic, le diríamos que está conectado a la red MPI. Ahí. En este, lo mismo, y aprovecho para ponerle la dirección MPI 3. Aceptar. Y en este, lo mismo, para ponerle la dirección MPI. De efecto, me ha cogido la 4, pero por ver que hay algún tipo de diferencia, pues, le vamos a dar la dirección 7. Pues, en principio, ya estarían configurados los equipos. Ahí me está dando algún tipo de mensaje. Vamos a guardar y compilar. Vamos a ver. Y en principio, me está dando un tipo de error. Me dice que ese módulo no está configurado. Vamos a ver. Muy bien. El error que me está dando, en principio, es en los 313. Porque el módulo este, el CP3425, sí permite comunicación a parte de Profibus por MPI. Entonces, me tendría que ir a la configuración de estos equipos y coger el módulo 3425 y vemos ahí que tiene una dirección MPI. Entonces, él está detectando que, por defecto, es la que pone en todos los PLCs y habría que ponerle una dirección, en principio, que no vayamos a utilizar. Simplemente que sea distinto. Ya nos avisa que no está, en principio, asignado a ninguna red. Un segundo. Y no me ha dejado guardarlo. Vale. Voy a tener que cambiar esta dirección primero. Por ejemplo, le voy a poner la 5. Y ahora ya sí que voy a cambiarle las otras. Y al CP3425. Vale, se llama la 31. Perfecto. Y ahora en este que tengo, esa está correcta, esa es la 7, pero ahora en este PLC sigo teniendo la dirección duplicada, que es la 3 del otro módulo. Y le vamos a darle, por ejemplo, la 30. Me dice que no está asignada a ninguna red, pero en principio no es igual. Bueno, y ahora ya en este sí que le vamos a hacer el cambio y le vamos a poner ya su dirección 3. Y guardamos y compilamos. Bien. Y ahora lo único que me está dando dos advertencias es que tengo módulos de comunicación 3425 que tendrían posibilidad de conectarse a la red de la MPI, pero porque en principio no están conectados a ninguna red. Por tanto, ya tengo mi red perfectamente ajustada y configurada. La comunicación por datos globales, comunicación GD, es una comunicación que se establece directamente entre los PLCs mediante el sistema operativo y nos permite intercambiar una serie de bytes de datos, o hasta un máximo de 22, entre CPUs de la familia S7. Hay que tener en cuenta que en este tipo de comunicación no hay acusas recibo de los datos globales, es decir, se establece una comunicación cíclica entre los PLCs, pero realmente no sabemos si esos datos han llegado al otro PLC porque no hay ningún tipo de confirmación de los datos enviados. Para establecer esta comunicación tendremos que establecer en principio una tabla llamada de datos globales y cargar dicha tabla en cada uno de los PLCs de tal forma que se forman unos anillos de comunicación que engloban todas las CPUs que están dentro de un mismo canal de comunicación. Las especificaciones de la comunicación por datos globales después la podemos ver ahí resumida en esa tabla teniendo en cuenta el máximo de nodos que podríamos admitir que en principio serían 15 dentro de la red y hasta un máximo de 22 bytes en global en cada paquete de datos globales. Y hay que tener en cuenta que esta comunicación no se establece todos los ciclos de scan, aunque se podría establecer en cada ciclo de scan por defecto, sino que queda establecida en que se envían los datos cada ocho ciclos de scan. Hay que tener en cuenta, aunque ese valor se podría reducir, hay que tener en cuenta que en CPUs rápidas esto podría provocar que se perdieran algunos paquetes. Una vez que tenemos la red MPI configurada, podríamos hacer una comunicación mediante datos globales que no requiere ningún tipo de programación en principio en los PLCs. Pinchando sobre la red vemos que tenemos los equipos conectados en las direcciones 2, 3 y 7. El 30 y el 31 son módulos de comunicación CP3425 que en principio no se utilizan en este ejemplo. Entonces nos podríamos bien haciendo doble clic sobre, perdón, con el botón derecho de ratón, podríamos decir los datos globales o mediante herramientas definir datos globales. La comunicación por datos globales nos va a permitir hacer un intercambio cíclico, en principio cada ocho ciclos de scan. Es la forma más simple de hacer una comunicación entre PLCs. En principio para cada columna tendría que identificar el PLC sobre el que voy a hacer la configuración. Por ejemplo este va a ser el 314. Y del 314 doble clic para seleccionarlo. Ahí vamos a definirle otra CPU, por ejemplo el CPI3, el de dirección de EPI3. Y aquí definiríamos la otra CPU que voy a tener en la red, la de dirección de EPI7. Y entonces aquí especificaríamos si va a ser emisor o va a ser receptor. En principio este sería el emisor. Y vamos a hacer que transfiera su byte de entradas, por ejemplo el 124. que se lo transfiera al 314 como receptor a el AB124 del PLC MPI3 y al AB125 del PLC con dirección 7. Después vamos a hacer, por ejemplo, que el PLC con dirección MPI3 vamos a coger su área de entradas, el byte, el EB124, por ejemplo. Y se lo transfiera al 314 como receptor y se lo vamos a poner en su AB124. Y el byte de entradas EB124 del PLC con dirección 9 PI7, por ejemplo, vamos a hacer que se transmita al PLC con dirección 2 a su AB125. Entonces vamos a tener, en principio, el PLC con dirección 2, su palabra de entrada se va a escribir en la salida, en el byte de salida 124 del PLC con dirección 3. Y en el byte de entrada 124 se va a escribir en la salida 124 del PLC con dirección 2. Y el byte de entrada 124 se va a escribir en el byte de entrada 124 se va a escribir en el byte 125 de salida del PLC con dirección 2. En principio, con esto sería suficiente. Tendríamos que compilar el sistema. No habría errores y ahí me va a mostrar en un principio los círculos que tenemos en la comunicación por datos globales. Ahora lo que tendríamos que hacer es transferir a todos los PLCs, tanto la configuración de la red como la configuración de datos globales. Entonces seleccionaríamos el transferir. Nos va a informar que se han adoptado los factores de ciclo estándar para cada CPU. Lo que es en principio, cada 8 ciclos es cuando va a hacer el refresco de la transferencia. Este valor lo podríamos acortar, pero en CPU, si tenemos una CPU que tenga un tiempo de ciclo muy rápido, en principio por debajo de 60 milisegundos, pues no sería aconsejable. Pues entonces ahora tendríamos que hacer la transferencia tanto de los datos globales como de la configuración a cada uno de los PLCs. Antes de hacer la transferencia de datos globales, deberíamos transferirle a cada uno de los PLCs, en principio, su configuración. Para eso nos iríamos directamente desde la ventana de NetProc o directamente desde el hardware de cada uno de ellos, pues le daríamos a cargar. Vale, y como tengo los datos globales abiertos, en principio lo cierro, la tabla y le daríamos a... Muy bien, y se la cargaríamos en el PLC. Y en principio me está dando... Vale, un pequeño detalle que no está de más recordar. Es irnos a herramientas y hacer el ajuste de interfaz. Que por defecto no le teníamos hecho. Una vez que tengamos el ajuste de interfaz, ya podremos hacer la carga en los PLCs. El 314, como tiene la dirección 2, no me va a dar ningún problema. Ese se va a cargar muy bien. Pero en esto sí que voy a tener algún tipo de problema. Porque por defecto le estoy cambiando la dirección MPI. Entonces cuando le haga la carga... Probablemente, bien, me ha dicho que no lo ha encontrado, entonces le voy a decir que me muestre qué equipos podemos tener accesibles. Y ahí tendría ese equipo. Ese equipo ahora mismo tiene la dirección MPI 2 y le voy a cargar esta configuración de red. En la que le estoy diciendo que este equipo va a pasar a tener la dirección 3. Que es la que tengo en configurada del proyecto. Y una vez se le haya cargado a ese equipo, me iría al otro equipo. Me conectaría al mismo. Mediante, en este caso, mediante el cable MPI. Y nuevamente le haríamos la carga. En principio no me lo encuentra, no encuentra ningún equipo con la dirección 7. Le voy a decir que me muestre qué es lo que hay. Me va a encontrar un equipo con dirección 2 por defecto. Y le vamos a hacer la carga a ese equipo. Y entonces le vamos a cambiar de dirección. Ya va a dejar de tener la dirección 2. Y va a pasar a tener la dirección 7. Con lo cual ahora la red ya estaría correctamente configurada. Ya tendría... Ya habría cargado la configuración a cada uno de los equipos. Y ahora lo que toca es hacer la carga de los datos globales. Estos datos globales que tenía... Pues en principio vamos a proceder a cargar. Bueno, vamos a hacer primero una compilación. Y una vez que la tengo compilada voy a hacer la carga. Me indica entonces eso que se han dado los datos de ciclo. Y en este caso, como los equipos los tengo, me tengo que comunicar con ellos directamente por MPI uno por uno. Si aquí tuviera una red de otro tipo, lo que pudiera hacer un routing de un PLC a otro, podría hacer la carga directa. Pero si no, pues tengo que irme uno a uno. Ahora mismo estoy conectado a la 7 y le voy a cargar los datos globales al equipo con MPI 7. Ahí se lo han cargado. Muy bien. Y ahora volvería al equipo con el 19MPI 3. Vean que no estaría el cable MPI. Vamos a decirlo a repetir. No estaba bien ajustado. Y ahora se ha hecho la carga. Y finalmente me iría al equipo con dirección de MPI 2, son 314. Y una vez que le hubiera conectado el cable, le daríamos la carga. Por tanto, ya tengo los datos cargados entre los equipos. Tengo la red de MPI correctamente configurada. Y ya podemos proceder a conectar los equipos con un cable de tipo Profibus, con los conectores. Y probar que se están transmitiendo los datos correctamente. Muy bien. Aquí tendríamos los equipos en red. Este primer equipo es el que tiene la dirección 2. Ese es el que tiene la dirección 3. Y el tercer equipo es el 313 con la dirección, en principio, 7. Están conectados mediante un cable de tipo Profibus, formando una red 485. Con realmente el conector estándar, el de B9. Y en principio, ese microinterruptor, este, deberá estar en ON en los dos PLCs de los extremos. Y en OFF en este PLC que está aquí intermedio. Con el programa que hemos hecho, en principio, el BY 124 de entradas de este PLC se nos va a reflejar tanto en el 120, en el de dirección 3 como en el de dirección, correcto, como en el de dirección 7. En un caso, en este, en el BY 124 de salidas y en ese, en el BY 125. Y después, el BY 124 de entradas de cada uno de los PLCs esclavos. Este se me va a reflejar, las que vienen del 7 se me reflejan en el 124, perdón, en el 125, mientras que las que vienen del 100 del esclavo con dirección MPI 3 se me van a reflejar en el BY 124 del PLC con dirección 2. Y, básicamente, esto es, podríamos haber transferido las entradas y salidas, como podríamos transferir áreas de marcas, podríamos transferir una palabra, podríamos transferir un DB. En principio, con las limitaciones que tiene la comunicación por datos globales. En este tipo de comunicación hay que tener en cuenta que, si nos damos cuenta, no hemos utilizado en ningún momento nada de programación. Es una, no va por programa, es la red y el sistema operativo de los PLCs es que les encarga de mover los BY. Hay que tener en cuenta que, si tuviésemos algún programa en los PLCs que estuviesen afectando a las entradas y salidas a las que hemos utilizado en este proyecto, pues podrían llegar a interface. Un tipo de comunicación que podemos establecer mediante el puerto integrado MPI de la serie 300 sería la comunicación básica S7 y ahí tendría dos tipos de comunicación. Podríamos hablar de enlaces unilaterales con las funciones XBUT, XPUT y XGET y enlaces bilaterales con las funciones XSEN y XRECIT. La diferencia es que en los unilaterales con XPUT y XGET el PLC puede enviar sus datos a otro PLC sin esperar ninguna confirmación o capturar los datos del otro PLC también sin esperar ningún tipo de confirmación. Es decir, solamente habría que programar las instrucciones PUT y GET en uno de los PLCs y en el otro realmente no habría que hacer nada. También podemos establecer enlaces bilaterales con las funciones XSEN en el PLC que envía los datos y XRECIT en el PLC que lo recibe. Un PLC puede enviar muchos datos, pero XRECIT, la función de recepción, tiene que ser única y según recibe los datos ese PLC debe discriminar los paquetes que le llegan de un PLC o de otro para realizar una función u otra. Hay que tener en cuenta que en este tipo de comunicación solamente podremos establecer una conexión con un interlocutor en cada momento. Es decir, si estuviese conectando mediante XPUT con un PLC e intentase transferir algo mediante XSEN pues ahí se me bloquearía la comunicación. Ahí tendríamos lo que serían las especificaciones y los datos máximos que podemos enviar en la comunicación. Vamos a hacer un ejemplo de configuración de red MPI utilizando las funciones XPUT y XGET. Partiríamos de una red MPI correctamente configurada en la que tenemos los PLCs, uno con la dirección MPI2, otro con la dirección MPI3 y otro con la dirección MPI7. Le habremos transferido a cada uno su configuración. Y después vamos a utilizar las funciones XPUT y XGET que las hemos cargado en el PLC con dirección MPI2. Dentro de su V1. En los otros PLCs no hemos hecho ningún tipo de programación. Comentamos en principio como las instrucciones XPUT y XGET necesitan un trigger, un disparador. Entonces, para no hacerlo manualmente hemos hecho una aplicación así un poquito marciana en la que comparamos la palabra de entradas E124 que comprende los V124 y E125, lo comparamos con una palabra de marcas, la MW124. Y si son distintas, entonces me activa un bit, el M100.0 y ese bit es el que voy a utilizar, es el que, bueno, no exactamente ese, sino que lo vamos a hacer a través de otro bit, el M100.2. Bueno, el tema es que cuando lo que tengo yo en las entradas es distinto de lo que hay en la palabra E124, entonces se me activa ese bit. ¿Qué hace ese bit? El M100.0. Hace un move de lo que hay en la palabra de entradas, byte E124 y E125, y me los mueve a la palabra de marcas E124, con los bytes E124 y E125. Y además me activa un bit, el M100.1, y ese M100.1 es el que vamos a utilizar como disparador para las funciones que envían y reciben datos. Las funciones XPUT y XGET, la peculiaridad que tienen es que realmente no necesitan una respuesta del interlocutor, es decir, en este caso, estas funciones las hemos puesto en el PLC con la dirección 2 y en los PLCs con dirección 3 y 7, en principio no tenemos que programar nada porque va a ser el PLC 2 el que acceda, el que escriba o el que tome los datos de los PLCs con dirección 3 y 7. Muy bien, estas funciones XPUT y XGET, en la ayuda, pues estarían en principio comentadas, con este 1 podréis consultar el que es lo que hacen. Lo que necesitan es un disparador, es decir, el que vaya, el que hace la solicitud de bien depositar los datos en el PLC que toque o con XGET el recibir los datos del PLC. El CONTINUE, ese sería un parámetro que en principio debiera mantener abierto el canal, aunque no es exactamente así. El DESTINATION ID sería la dirección del PLC al que le voy a hacer la carga o del que voy a leer. El VAR ADDRESS va a ser el donde voy a escribir en el PLC al que le estoy mandando la función. Y el SD es la referencia en el área propia, es decir, qué área es la que le voy a mandar. En principio, estos dos pueden tener cualquier tipo de dirección. Vamos, si lo vemos directamente sobre el ejemplo, en este caso tendríamos que con el M100.2 hago la petición de enviar los datos. Con la entrada de 126.2, que es una entrada física, pues en principio mantendría la comunicación. Bueno, el DESTINATION ID, en este caso, voy a hacer el XPUT sobre el PLC de dirección 3. ¿Qué es lo que le voy a escribir? Le voy a escribir en el área de salidas AB124, es decir, voy a escribir en subbyte de salidas 124. Y qué es lo que voy a escribir allí, lo que haya en mi área de memoria 124. En este caso tengo dos, una palabra para el resultado de operación y para saber si está en ejecución en ese momento. Entonces, lo que voy a hacer es escribir mi área de entradas 124, en este caso, en el área de salidas 124. Mi área de entrada 124, previamente lo habré movido al área de marcas 124. Y de ahí se lo mando al otro PLC. En el PLC con dirección 7, por lo mismo, el request es el mismo. Ahí le digo que es el destino, es el 127. ¿Y dónde se lo escribo? En su área de salidas 125. ¿Qué es lo que le escribo? Mi área de entradas 125. Bueno, realmente el área, el byte 125 de marcas, porque previamente lo habré movido de mi área de entradas. Aquí muevo la palabra 124, que son los bytes 124 y 125. De entradas lo muevo a la palabra de marcas 124, que comprende los bytes 124 y 125, que es lo que me provoca el disparo y el movimiento de datos. Nuevamente, para el resultado de operación y para saber si está en ejecución. Y después, también vamos a utilizar la función xget. Es decir, quiero recoger datos de los otros PLCs. Claro, en el caso de estar en mi PLC, con el truco que hemos hecho al principio, de saber si ha cambiado el estado de las entradas, ya puedo provocar un bit de disparo. Pero aquí, yo no sé cuándo los PLCs tengo que leer sus datos. O bien tendría una señal física cableada que me diera la orden de lectura. O si no, pues lo podría hacer leer cíclicamente mediante lo B35, que regularmente se active un bit que provoque la lectura. O en las condiciones de mi programa, que cuando la máquina esté lista para trabajar, la de dirección 2, pregunte a los otros PLCs de dirección 3 y de dirección 5 si están listos. Lo podríamos hacer de múltiples formas. En este caso, hemos utilizado una entrada física, la E126.0, del PLC con dirección 2, que cuando se active, lea los datos, tanto del PLC con dirección 3 como el PLC con dirección 7. ¿Y qué es lo que va a leer? Pues va a leer del PLC 3, va a hacer un GET, de que dé el estado de subbyte de entradas. Y donde lo va a colocar en el byte de salidas del propio PLC con dirección 2. Es decir, lee las entradas del PLC con dirección 3 y lo escribe en el byte 124 del PLC con dirección 2. Y lo mismo para el PLC con dirección 7, va a leer su byte de entrada 124 y lo vamos a colocar en el byte de salidas 125. Vale, uno de los problemas que tiene este tipo de comunicación es que solamente puede estar abierto el canal con uno solo de los PLCs. Es decir, si estoy transmitiendo por PUT entre el PLC 2 y el PLC 3, no puedo a la vez estar transmitiendo por GET. Entonces tengo que cortar la comunicación. Para eso existen dos instrucciones que se encargan de cortar la comunicación. En este caso, con la entrada 126.7, corto la comunicación con el PLC 3 y corto la comunicación con el PLC 7. Si lo vemos sobre los PLCs reales, pues quizá quede un poco más claro. Muy bien, aquí tendríamos nuestros PLCs. Este primero tendría la dirección 2, este tendría la dirección 5 y eso es lo que tenemos con la dirección 7. Entonces, en un principio, si se cambia el estado del byte de palabras, veo que el estado de las entradas de este PLC se escribe en el byte 124, mientras que las entradas del byte 125 de este PLC se reflejan en las salidas 125 del otro PLC. Uno de los problemas que tenemos es que, como hemos hecho que los cambios dependan de una variación, que si movemos varios bits a la vez, pues el reflejo no es exacto. Es decir, podemos perder bits. No es una comunicación en tiempo real. Realmente estamos haciendo una especie de trampa en la que, por ejemplo, aquí hemos activado dos entradas y en ese sí que se ha reflejado una, pero ha habido una modificación justo después y no se ha llegado a reflejar en el otro. Es decir, el sistema que utilizamos de disparador, pues tiene estas cosas, que si hay un cambio en las entradas muy rápido, pues puede generar algún problema de ese tipo. En el caso del GET, activando como disparador la 126.0, el estado de la 125 se refleja, de las entradas de un PLC se refleja en este, su canal 124 se refleja en las salidas 125 y las entradas 124 también de ese se reflejan en las salidas 124 de este PLC. El problema que tenemos ahora es que, al estar abierto la comunicación GET, el PUT ha dejado de funcionar. Es decir, como estamos comunicando, tenemos que el 126 abierto está comunicando con los otros PLCs, ya no hay comunicación de otro tipo. Es decir, podemos hacer los cambios, que no. Una vez que cerramos la comunicación PUT, vemos que recuperamos la comunicación... Perdón, cuando hemos cortado la comunicación GET, ahora hemos recuperado la comunicación PUT. Y vamos reflejando las salidas de uno en otro. Vemos ahora que como no estamos en GET, pues aunque cambie el estado, y ahora al activarlo es cuando se va, se refrescan y se activan, y se actualizan las entradas. Y por último, tenemos la posibilidad, mediante la entrada 126.7, de interrumpir todas las comunicaciones. Entonces, tendríamos que dar lo mismo lo que estemos haciendo que, como tengo el BID 127 activo, no hay ningún tipo de comunicación. Muy bien, partimos de una red correctamente configurada en MPI, donde tengo tres PLCs con divisiones 2, 3 y 7. Y vamos a utilizar las funciones XEN y RECIB para intercomunicar los PLCs. En el caso de las funciones XEN y XRECIB, hay que tener en cuenta que son comunicación con acuse de recibo. Es decir, el PLC debe recoger los datos. Primero, tiene que saber que hay datos que le han llegado datos al buffer de recepción y después decidir qué hace con ellos. Entonces, en principio, para el PLC que envía, pues lo único que necesitamos es un disparador que haga el envío, un parámetro de control de contigüe, la destination ID, que es a qué PLC de la red se lo va a enviar, el requisis ID, que sería un identificador de petición. Nosotros, en el ejemplo, lo que vamos a hacer es que coincida con, ese identificador coincida con el PLC, pero, por ejemplo, si le enviéramos dos datos, podríamos hacer que un identificador fuese con el identificador 33 para abrir la válvula de regulación y otro identificador del mismo PLC al mismo destino con la dirección 55, con el identificador 55, que lo que tiene que hacer es cerrar la válvula de Sauer, por ejemplo. Es decir, ahora en este ejemplo rápido, pues simplemente hacemos que coincida el identificador con eso. Y después, el SD, es decir, ahí le especificaría qué es lo que le quiero enviar. Lo vemos directamente sobre los programas del ejemplo. Entonces, ahí tendríamos dos PLCs, el MPI2, MPI3 y MPI7. En el MPI2 es donde voy a poner el receive, donde voy a hacer la recepción de datos. Y vemos primero los programas del, por ejemplo, del PLC con dirección 3, donde lo que hago es una trampa para saber si hay modificación en el byte de entradas, el byte 124. Lo que hago es mover el byte 124 al byte de marcas 20 y si son distintos, activo el disparador. Y además de activar el disparador, muevo el byte de marcas 122, perdón, 20 al 22, que es el que voy a enviar. Entonces, esto es simplemente para detectar que hay, para tener un disparador y no tener que andar activando una salida que me provoque el disparo. Simplemente lo que hago con esto es monitorizar el byte de marcas 20 y cuando hay modificaciones, hago que se envíen las modificaciones a través de la red. Y la instrucción que nos interesa que es el XSEN, el envío, el request de envío lo tengo ahí, es decir, cuando cambie el estado de los bytes de entrada, haz el envío, un bit de continuidad, ese en principio no tendría que estar activo, no haría falta que estuviera activo. El destination ID, ¿dónde lo quiero enviar? A la dirección MPI 2. ¿Qué código de petición va a tener este envío? Pues en este caso, estoy en el PLC 3, la dirección MPI 3, le he puesto la dirección 3, pero podría tener cualquier otro valor. Y si hiciese 2XSEN, podría tener cada uno un código distinto para que el PLC que recibe la información sepa qué hacer con los datos. Y ahí le estamos diciendo qué es lo que le voy a enviar. Le voy a enviar el byte 22, que recordemos que en el byte 22 ¿qué es lo que tengo? El byte de entradas, 124. Es decir, simplemente las entradas que tengo el 114. Y después, dos bytes para saber el estado y saber si, el resultado de operación y saber si está ocupada la operación. Eso en el PLC de dirección 3, en el de dirección 7 el programa es prácticamente idéntico. Por lo mismo, muevo las entradas, muevo el byte, y lo único que le hemos cambiado es el requisito para que cuando en el PLC 2 pueda ver de dónde vienen los datos. Porque los datos que vengan de un PLC va a hacer una cosa con ellos, los datos que vengan de otro PLC va a hacer otra cosa. Pero podría tener 2XSEN en el mismo PLC para hacer dos cosas distintas en el otro. Sin ningún problema. Y finalmente, en el programa que va a recibir los datos, que va a ser el PLC con MPI 2, lo que hacemos es, primeramente, esta es la función que recibe los datos. Bueno, en el PLC con dirección 7, perdón, 2, que es el que va a hacer la recepción de datos, voy a tener, primero, este va a ser el disparador, es decir, leer los datos, pero tengo aquí un bit, que es el NDA, es New Data Writer, que lo que me está diciendo es si hay datos nuevos. Es decir, cuando haga la lectura de esta función, si aquí tengo un 1, lo que quiero es que en ese caso leer los datos que me han llegado. Los datos que van llegando se van almacenando en una pila y en el MD40 es donde voy a tener el código que me han enviado los otros PLCs, el código de paquete de envío. En este ejemplo voy a tener aquí o un 3 o un 7. Tengo un 3 para los paquetes que vienen del PLC 3 y tengo un 7 para los paquetes que vienen del PLC 7. Vale, entonces, cuando tenga en el EDA un 1, en principio no hago la lectura de datos, simplemente aquí me llegan datos, esto está todo en 0. Pues esta parte como el MD20 está en 0, pues no pasa nada. Entonces, cuando han llegado datos este bit se me va a poner a 1. Cuando este dato se me pone a 1 lo que hago es poner a 1 este bit de marcas, el 20.0. ¿Qué hace este bit? Leer leer los datos. Entonces, en el siguiente ciclo llega aquí como llegaron datos y se me puso el 20.1 he activado el bit M20.0 con lo cual lo que le voy a hacer es léeme los datos. Ya voy a tener aquí todos los datos que me han enviado los PLCs y en función de lo que haya en el MD40 si hay un 3 entonces muevo lo que haya en el MD10 que es la zona de recepción en el RD donde deposito los datos recibidos lo que hay ahí lo muevo a la B124 y si lo que tengo ahí es un 7 entonces muevo lo que haya llegado al AB125 con lo cual no se me solapan. Si ya no hay datos nuevos aquí en el NDA ya no han llegado nuevos datos tendré un 0 ¿qué sucederá entonces? que ahí tendré un 0 por tanto esto estará 0 y en el siguiente ciclo esta instrucción no leerá los datos y así se me repetirá el bucle. Muy bien tenemos nuestra red formada por tres PLCs este primero con dirección MPI2 este segundo un 313 con dirección MPI3 y otro 313 con dirección MPI7 en principio lo que vamos a hacer es que las entradas del PLC con dirección MPI3 se me reflejen en las salidas de este PLC con dirección 5 utilizando la función receive y las entradas con dirección del PLC del B124 se van a reflejar en el B125 de salidas de este otro PLC vemos que tengo una función send en cada uno de los PLCs que me está leyendo cualquier variación de las entradas y tengo una única función cada uno de los PLCs que hacen el envío de datos lo mandan al PLC con dirección 2 que solamente tiene una función receive y es él el que tiene que diferenciar qué datos tienen que mover a un determinado canal y cuáles tienen que mover a otro canal distinto